ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Presidenciables coinciden en el diagnóstico, pero no en la cura para el sector salud. También los centenials le creen más a Luisito Comunica que a los políticos y el gobierno de la Ciudad de México pedirá a Airbnb bajar alojamientos no registrados en un padrón. Es viernes 5 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y acceden a las notificaciones de este podcast en la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio. Hoy está conmigo Jax Coste, columnista de Expansión, historiador y autor del libro Derechos Humanos y Política en México, la Reforma Constitucional de 2011 en Perspectiva Histórica. ¡Qué precisión la tuya, Jax! ¿Así o un poquito más largo el título, Gonzalo? No, pues se nota que eres un tipo verdaderamente académico y bueno, vamos a platicar mucho de política contigo. Fíjate que hoy dimos a conocer una nota en Expansión Política muy interesante que tuvimos aquí en el estudio para el podcast Health Café a los principales asesores en materia de salud de Claudia Sheinbaum, también de la campaña de Xochitl Galvez y bueno, una de las voceras de Jorge Álvarez Máines también los puso sobre la mesa algunas de sus principales propuestas. Y bueno, te late si lo vamos desmenuzando, Jax. ¡Claro! A ver, lo que el doctor David Kershenovich, coordinador del equipo de salud de Claudia Sheinbaum, mencionó es que si el sistema de salud mexicano fuera un enfermo, sería un paciente delicado que todavía se puede atender en cuidados generales y salir adelante. ¿Cómo ves con este diagnóstico del doctor, Jax? Uf, muy optimista el doctor y realmente me parece el área en el que el gobierno del presidente López Obrador quedará más a deber quizá junto con seguridad o quizá la peor de todas. Quizá un par de datos nada más para ilustrar el tamaño de la tragedia. Es que en los primeros años del gobierno se dejaron de vacunar a 6 millones de niños y México pasó de ser una de las mejores potencias en materia de vacunación en América Latina a pasar de ser uno de los peores de vacunación infantil, a pasar de ser uno de los peores países en ese rubro en toda la región. Y en 2022, último año del que se tienen datos recientes, se dejaron de surtir el doble de recetas médicas que en 2018. Esto es el último año del gobierno de Peña Nieto. Es decir, desastroso lo que ha ocurrido con el sistema de salud. Dinamarca nos fuimos, aquí lo hemos mencionado varias veces. Lo que dice David Kershinovich es que tampoco estamos en el peor de los escenarios. Sin embargo, pues como dices, mencionar que el enfermo está en cuidados generales también es bastante optimista. Exacto, y además es preocupante porque no se ve una intención de corrección del rumbo, al menos en campaña, por parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Más bien se habla de continuidad. Y en este rubro, continuidad significa millones de niños sin vacunar, millones de pacientes sin medicinas, millones de pacientes sin vacunas. Creo que en este rubro más bien se habría que hablar de cambiar el rumbo, de mejorar, pero no, sigue el discurso triunfalista. Insisto, muy optimista la campaña de Claudia Sheinbaum en este rubro. Y aquí lo que dice también el doctor Kershinovich es que las tres acciones que emprendería el equipo de salud en los primeros 100 días de gobierno en caso de ganar Claudia Shein, serían vacunar a la población, impulsar la prevención y la atención primaria para disminuir el número de personas que requieren hospitalización, también construir consultorios en comunidades que no cuentan con uno y lanzar una campaña de comunicación que explique a la población los objetivos y compromisos del sector. Básicamente cosas que ya se deberían estar haciendo. Exactamente, y que muchas de ellas además se descuidaron en este sexenio. Entonces llama la atención que hablen de este tema como si fuera otro día en la oficina, business as usual, y en realidad es una emergencia en materia de salud lo que hay en México. Por eso a mí me preocupa mucho. Y fíjate que así lo ve el diputado federal Héctor Jaime Ramírez, coordinador de salud en el equipo de la campaña de Xochitl Galvez, quien asegura que el Sistema Nacional de Salud es un enfermo en terapia intensiva. Propone de hecho establecer tiempos para que el sistema de salud resuelva los problemas de los pacientes y si no cumple con el plazo, sugiere a las personas atenderán en sectores privados o en servicios privados, pero el Estado pagará los gastos. Además coincidió en la necesidad de reforzar las políticas de prevención de la salud, la atención de enfermedades crónicas y recuperar las coberturas de vacunación. Y aquí él sí le puso cifras. La promesa es incrementar el presupuesto en salud a 4% del PIB de manera gradual, que digamos en 2025 sería apenas el 1%. Sí, es bajísima esa cifra. Pues llama la atención que al menos hay más seriedad en el diagnóstico. Se habla de que estamos en una crisis de salud. También se habla de cifras claras en materia de inversión en salud. Ese 4% suena muy bien. Habrá que ver cómo lo lograrían en la práctica. Pero a mí algo que me preocupa mucho del discurso opositor es que reivindican mucho el seguro popular. Sí. Y este gobierno sin duda cometió un error gravísimo al desmantelar el seguro popular sin tener un plan para sustituirlo por algo mejor. Pero ese discurso de regresar al seguro popular a mí me preocupa un poco porque es la renuncia a construir un estado de bienestar en materia de salud, que es lo que creo que muchos ciudadanos esperaríamos. Justo el seguro popular parecía como la salida fácil, ¿no? A no construir un sistema de seguridad social como el que un país moderno al que aspira México debería tener, ¿correcto? Exactamente. Opino lo mismo, pero creo que también es buena muestra de lo mal que le fue este sexenio al sector salud que ahora casi casi añoramos al seguro popular de tan mal que lo dejaron después de un sexenio. Bueno, imagínate, extrañamos al seguro popular. Y bueno, nada más para terminar la campaña de Álvarez Maínez a través de la senadora y vocera del equipo de campaña, Laura Ballesteros, pues ella coincidió en que el principal problema del Sistema Nacional de Salud es la falta de cobertura universal y la falla del abasto de medicamentos. Dijo que van a proponer universalizar el sistema de salud, lo que eso cueste, sin importar la condición laboral de las personas, pero priorizando las niñas, niños, adultos mayores y mujeres, también plantea garantizar a nivel nacional la entrega de medicamentos y atención gratuitos para todas las niñas y niños con cáncer, básicamente diagnósticos similares de la oposición, ¿correcto? Sí, y algo que ha hecho mucho Álvarez Maínez en su campaña, el centrarse en la niñez y en la juventud, que es atractivo y por supuesto busca apelar al voto joven, ¿no? Con esto. Y hablando de jóvenes y en específico los santeñas, mi querido Jax, a ver, tú no eres santeñal, yo estamos más de la rodada, pero ahí te va. ¿Tú a quién le crees más? ¿A Luisito Comunica o a los políticos? Yo a los políticos, pero me preocupa mucho que la generación Z a Luisito Comunica. Claro. A ver, para las nuevas generaciones la creación de contenido es un trabajo tan importante como una carrera profesional y debido a que es cada vez más una fuente de ingresos para ellos, pues los influencers más jóvenes generan nuevas dinámicas, tendencias de consumo y fíjate que de acuerdo con un estudio llamado Future of Creativity realizado por Adobe, la monetización de los creadores de contenido ha crecido y también en muchos sentidos la credibilidad que tienen en temas políticos. ¿Qué bajo es el mensaje o qué pobre es el mensaje de los políticos que le crees más a un influencer? Claro, creo que ese es un ariste importante, no todo es, digamos, culpa de los jóvenes que no escuchan a los intelectuales y a los analistas y a los políticos y le creen más a los influencers, eso sería algo fácil. También hay responsabilidad del otro lado, pero sin duda creo que es una buena muestra de lo que han hecho las redes sociales en la conversación pública, que es hacerla facilona, que las frases atractivas, lo disruptivo sea lo que llame la atención y no los análisis de calidad, el debate más ponderado, con más ideas y argumentos. Y bueno, es una realidad durísima, pero es muy cierta, ¿no? Y eso es lo que han hecho las redes sociales en la esfera pública en bien poquito tiempo. A ver, ¿y para qué no se sientan mal los políticos? No están solos en esta falta de credibilidad. De hecho, los millennials creen menos en las marcas, creen menos también en instituciones públicas, creen menos en los políticos que en los influencers, y aquí también, saquemos pecho, también creen menos en los periodistas que en los influencers. Y es que no, no están solos. Y bueno, les vamos a dejar una pregunta en el episodio de Spotify para que nos digan quiénes son los influencers que creen que han cambiado la política en México. Mariana Rodríguez, pero bueno, ya les pasé, ya les sopleo un poquito. También déjenos en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando, ahí en la sección de los comentarios, pues sus respuestas a esta pregunta. Y bueno, Jax, ¿usa ser B&B? Sí, claro. ¿En la Ciudad de México crees que esta plataforma ha sido benéfica o no? Sí. Ahí para ese examen. Sentimientos encontrados, difícil. A ver, aquí te hago estas preguntas porque justo el gobierno de la Ciudad de México pedirá a Airbnb bajar alojamientos no registrados en el padrón. Esto, digamos, con la intención de regular la operación de plataformas de hospedaje. Primero les abrieron las puertas de par en par, bienvenidas, y ahora comienza a haber esta regulación. ¿Qué opinas de esto? ¿Le ayudará a la ciudad para el tema de la gentrificación, Jax? Pues creo que es un primer paso importante, sin duda, y no es único, esto hay que decirlo. Están regulando Airbnb en las grandes ciudades del mundo, y creo que es importante porque las plataformas digitales operaban pues como querían, sin ningún tipo de regulación, pero todavía es una regulación suave esta. Incluso se mostraron muy cooperativas plataformas como Airbnb, como Booking. A mí me gustaría, la verdad, una regulación un poco más estricta, que para obtener impuestos de eso y que así los beneficios de Airbnb también se puedan reflejar en la ciudad y los podamos disfrutar todos los capitalinos. O sea, es decir, que no nada más sea un tema de registro, sino que ese registro lleve dientes, en este caso, tanto fiscales como de desarrollo para las comunidades. Exactamente. Pero a ver, en este momento lo que tenemos es insuficiente, es decir, pasar de la nada a algo, ¿te parece bueno? ¿O crees que es una oportunidad perdida de generar una política pública mucho más profunda? Creo que es un primer paso en la dirección correcta. A mí me gustaría que se avanzara más en el próximo gobierno local de la Ciudad de México, pero sin duda es un primer paso, como bien lo dices, de nada a algo, pues que empiece a haber algo y sin duda es un problema muy vigente. Ya hemos visto todo el revuelo que han causado los, como les llaman, nómadas digitales que aprovechan estas plataformas y viven en la ciudad sin ningún tipo de regulación y me parece un primer paso importante, sin duda. Que además tiene mucha gente muy enojada. Creo que no lo vimos tanto en el primer debate de los candidatos a la Ciudad de México, pero me parece que es un tema bastante relevante, la gentrificación, el tema de la vivienda. Lo mencionábamos hace unos episodios aquí en el Daily, cómo no han funcionado los corredores de vivienda asequible y estamos en una situación bastante crítica en algunas zonas. Claro, claro. Pero como bien decían en otro podcast de Expansión, Piri Ríos y Carlos Bravo, regidor, es un error achacarle estos problemas de vivienda a unos cuantos extranjeros que están migrando a la Ciudad de México. Es preocupante esa visión nacionalista y genófoba y creo que más bien el tema va por otro tipo de regulación y de acceso a la vivienda para todas las personas y no dirigir, digamos, el enojo social contra un pequeño grupo de inmigrantes. Me parece que es problemático y además no va a llevar a ninguna solución porque ahí no está el corazón del problema. Y que trae además normalmente esto, como bien decías, una carga como de inmigrante, medio xenófoba, pero al mismo tiempo sí trae consigo una cosa como de coraje por el tema del ingreso, ¿no? Vivimos en una situación compleja en términos de ingresos para la gran mayoría de los capitalinos y de pronto que lleguen y que dupliquen la renta porque alguien que gana en dólares ocupa un espacio y pues sí como que cala en el orgullo económico. Claro, claro. En el orgullo económico y también pues sí hay una disparidad, ¿no? Porque ellos están ganando con sueldos, no sé, de Nueva York o de Chicago gastándolos en la Ciudad de México. Correcto. Entonces, por supuesto que hay una disparidad y por eso creo que es importante que se empiecen a regular estas plataformas e incluso las rentas en ciertas zonas de la ciudad como se ha hecho en varias ciudades europeas que por supuesto es una política que no gusta a los caseros pero que a la vez es lo que logra garantizar el derecho a una vivienda digna para todos. Si no hay regulación, no hay de otra. Los precios siguen subiendo y después se hacen burbujas inmobiliarias muy peligrosas. Ya saben que este tema aquí en Expansión nos gusta bastante y bueno, no olvidemos que hay otra elección muy importante en 2024 es la estadounidense. Ya sabemos que será Joe Biden contra Donald Trump en round número 2. Sin embargo, quedan pendientes, por lo menos sobre todo del lado republicano, del lado de Trump, quién lo va a acompañar en la boleta, quién le será su compañero o compañera de fórmula para ser la vicepresidenta o el vicepresidente estadounidense. Y bueno, ¿quién te suena, Jax? Pues mira, hay una lista larga de nombres que están sonando. Tim Scott, que fue senador por Carolina del Sur y además es afroamericano, que eso en Estados Unidos es importante, que haya una persona blanca y una afroamericana. Está Christine Noem de Florida. También está Greg Abbott, el gobernador de Texas, que Trump lo ha mencionado y él sería especialmente preocupante para México porque desde Texas ha implementado una política durísima en contra de la migración y un discurso totalmente criminalizante contra los migrantes de todo el mundo, pero particularmente mexicanos. Es prácticamente una política antimexicana, yo diría. Entonces, si él fuera candidato a vicepresidente, sería una muy mala noticia para México y hablaría del extremismo con el que Trump llegaría a la Casa Blanca en caso de ganar en el tema de la migración. ¿Sabes una cosa, Jax? Una cosa que suena así como medio todavía compleja en mi cabeza, pero pudiera ser. ¿Sabes de quién pudiera depender la decisión de que alguien como Greg Abbott tome la vicepresidencia o por lo menos la candidatura junto con Trump? Quizá el propio presidente Andrés Manuel López Obrador o al gobierno mexicano. Es decir, si no se tomen medidas para controlar la migración, si se sale de control, se volvería cada vez más atractivo para Trump tener un personaje de línea tan dura. Estoy desvariando ya con esto, Jax. Pues es que los republicanos sí están lanzando a la migración como el principal tema de campaña, pero si uno ve la lista de Trump, es puro trumpista extremo, con un discurso radical de derechas, muy peligroso, y además que llama la atención y pone la mira en lo descompuesto que está el Partido Republicano hoy en día. En los viejos tiempos la tradición hubiera sido que Nikki Haley, la candidata que quedó en segundo lugar en las primarias, fuera la vicepresidenta. Correcto. Pero hoy no. Hoy Trump lo que hace es más bien aplastarla y va a nombrar a un aliado incondicional que te habla de lo descompuesto que está el Partido Republicano. Bueno, para esto todavía quedan algunas semanas. La Convención Nacional Republicana será hasta el 15 de julio allá en Milwaukee. El compañero de fórmula, la compañera de fórmula se presentará unos días o semanas antes. Hay nada más entre la lista, pues también como mencionabas, está Tulsi Gavard y un senador, el senador por Ohio, J.D. Vance, un personaje bastante interesante. Escribió un libro hace unos años llamado Hillbilly L.G., que justo hablaba, o más bien era una rediversidad muy interesante de los norteamericanos blancos pobres que se han convertido en esta base republicana, esta base tan sólida que Trump tiene. Pero bueno, vámonos ya con la última información, Jax, porque pues no todo es inversiones chinas en México. También hay quien le apuesta desde aquí al país asiático. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, porque estoy hablando de LEDEC, la empresa mexicana que decidió poner una planta en China. ¿Qué te pareció esa historia, Jax? Pues muy inesperada, decir verdad. Yo no la conocía, pero te habla de los tiempos que corren en la economía global, ¿no? En donde se buscan ventajas competitivas por aquí y por allá, sin importar tanto que sean en tu mismo país de origen, ¿no? En este caso, una empresa mexicana en China y pues China con la gran ventaja competitiva que tiene, que son la gran capacidad de producción con mano de obra especializada y a la vez barata, que pues es algo que no se encuentra en otras partes. Una historia interesantísima, la empresa LEDEC, propiedad de César Sánchez, quien vivió un año allá en ese país, tiempo suficiente para abrir esta empresa que fabrica pantallas y, bueno, aprendió cómo era la cultura asiática en la forma de trabajo, con una inversión de 70 millones de pesos, LEDEC edificó la planta de manufactura en Shenzhen y, bueno, esta instalación mide 2.500 metros cuadrados de los cuales 1.000 son para oficinas, desarrollo e investigación, 1.500 para líneas de producción y 1.000 para almacén. Como dices, los tiempos que vivimos, la globalidad, es de dos vías. Sí, sí, y pues un fenómeno raro que estamos acostumbrados a que más bien las plantas lleguen a instalarse en México, pero para mí también ofrece una buena noticia para la economía mexicana, que es que ya un empresario mexicano se esté yendo a otro lugar a buscar mano de obra barata, lo que habla que en México la ventaja ya no necesariamente es la mano de obra barata, lo cual para mi gusto es una buena noticia porque te habla del aumento de los salarios y de las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Cambio en las ventajas competitivas de nuestra economía, hay que buscar ahora otras alternativas, bastante interesante, ¿no, Jax? Sí, sí, muy interesante, yo nunca, la verdad, he sido partidario de ese discurso de busquemos la mano de obra más barata y donde podamos ahorrar en pagarla a los trabajadores, pero me alegra, eso sí, que al menos en México se estén dando poco a poco mejoras en el mundo laboral, sobre todo para las personas que trabajan en plantas. Y bueno, y con esta muy interesante y positiva noticia cerramos no solamente este día, también la semana, Jax, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. No, qué gusto haber estado aquí contigo, Gonzalo, muy interesantes las noticias que comentamos hoy. Y no se olviden de leer a Jax, y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas y las columnas de Jax están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple. Ecovici y HSBC ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco presentó a la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.